Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco La vida resulta otra, yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco La vida resulta otra, yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro Loco, 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 loco Ya míralo, que tú me tienes mal, que tú me tienes mal Tú me tienes loco, soy distinto, yo soy otro Loco, 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 loco Te tengo que confesar, que tú me tienes mal Puedo hacerlo a caminar, que tú me tienes loco Con sonriendo y hablando solo Loco, 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 loco Loco, 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 loco Tengo que confesar, que tú me tienes mal Tú me diste la luz Tú me diste la luz Y me diste calor Y me diste calor Tú llenaste el vacío que había en los ríos de mi corazón Ahora báilame así Que se vaya el dolor Dame un beso en la boca Que ahora la rumba se pone mejor Dame un beso en la boca 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 Dame un beso en la boca